Gente empezamos a resumir lo peor del 2009 con una larga lista más cabrona de la tierra. Empiezo con yo y comenzamos. En la categoría de la peor puteada del año está en la número 5 con el rey Gesseronest que dice que le dijo una barbaridad contra un dueño de una pizzería porque el dueño quería regalar pizzas a cambio que él cantaba sus líricas y él no quiso favores, en la número 4 está René de Calle 13 cuando en su Twitter puteaba a los organizadores del concierto junto a Rubén Blaise o sea Showbro, en la número 3 está la embellaquera y la zoquetada de la junta de carnaval de calle abajo de las tablas contra la película Sabor Tropical la cual hay bolas falsas que la cancelaron porque sale pajeadera y porno, mejor olvídalo déjalo pa'l cine gallo, en la número 2 está el gobierno de Guartinelle que puteaba y obligaba a cerrar el pizco el caso de Mónica Serrano y que no quería que dijera más el nombre de la chiquilla o sea la niña Darienita y eso va contra los medios y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está al loco de Guartinelle y que mandó al mamerto de Don Bosco y al cirquense de Carrasquilla a recoger basura, si no vea las pajas mentales que habla Guartinelle. Ay por favor hasta regañaba como chiquillos a esto sirio. En la categoría de la peor o nada del año está en la número 5 un japanis digo un japonés que se pajeaba como 10 horas y se ganó como el pajizo del año, en la número 4 está un ruso que con dos mujeres que se culiaban y que al mediodía se le paró él. Corazón. Ok no sean mal pensados, en la número 3 está una maestra que le entregó dividis a sus estudiantes para que hiciera la tarea y cuando pusieron en los dividis sale a su maestra haciendo una porno, Aiji y madre. En la número 2 está una mujer que un solo día se le viene como 300 veces su orgasmo, cuidado que un man también se le viene y preña rapidito y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está otro japonés longevo que lleva 200 pornos más viejo que el maestro Roshi. En la categoría del peor bochorno educativo del año está en la número 5 una bronca entre estudiantes del arte y oficios igualmente estudiantes que se saca la Gillette, están igualitas que Yasuri, en la número 4 está un profe de la cárcel que se le encontró cocaína que clases de ejemplos tú le das a los estudiantes, en la número 3 está una culicada caliente de un colegio Yeye de Colón C, 3 que hizo stripper dentro de un colegial, en la número 2 está una vieja loca profesora del FOC que se exhibe a su pusiol y que los estudiantes se burlaba por las fotos pornos en ese colegio y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está al Sam Powell ese mismo director del artes y oficios que con una tonta colisión termina sacando armas contra el conductor al final termina preso, tantas bobas y escándalos encontramos este año. En la categoría de la zona de guerra del año está en la número 5 está los estudiantes del IPTC de Colón la escuela que regresó el campeón olímpico de Irving Saladino que hasta los antimotines atacaba la escuela, en la número 4 está la tiradera de balas en medio del desfile del 10 de noviembre en Juan Díaz cuando estaban las bandas independientes, suerte que no fue en la villa, en la número 3 está los del Instituto Nacional que desgraciadamente cuando la escuela tiene 100 años de vida ellos destruyeron todo a su paso, en la número 2 está los pinches políticos principalmente candidatos mediocres que utilizaron un territorio ajeno para sacar las ñex entre seguidores de Cohen. Ah me pidieron ustedes que colocamos como estos dos mastrodontes se sacan los trapos sucios en la villa de los santos, alejados de Margarita. En la número 1 la Rill, Rill, Rill está los RBD de los del Fer 29 que desafiaron a los pituitos, a hacer guerra santa en los previos de la U, en la categoría de la peor ataque del año está en la número 5 está el ataque mental y oral contra las torracas en especial a la rechazada de Zaira y la defensora de los humanos o de los muertos de Sherina, la cual la gente odiaba a las dos, en la número 4 está los tongos que atacaban a los nasos en bocas del toro y los nasos que hicieron un chiqui show en el parque central, fueron sacados, en la número 3 está la cacería de putas, en la número 2 está el latazo que un borracho hizo contra la chola de barbina y dejó el labio reventado y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está el ataque contra la sala de masajes vecina de la casa de Guartinelli cuando Don Bosco ordenó atacar y sacar a un montón de putas que tenía sus clientes a políticos y diputados y que él tenía las listas que después la rompió en pedacitos. En la categoría de la mentira del año está en la número 5 está cuando Guartinelli no quería patrocinar el carnaval ya después de esa mentira ya pensó dos veces, en la número 4 está los magistrados de la tremenda corte, en la número 3 está la compra del avión presidencial al inicio quería deshacerse de la chatarra para después no quería comprar el avión presidencial cuando esa chatarra de 1969 paseaba Irving Saladino y Margarita, en la número 2 está la promesa de seguridad que Guartinelli prometida y ahí está el resultado mucha gente muerta en las calles por Pinocho te va a crecer la nariz y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está la inocente mariposa que él quería subir el impuesto del 5 al 8% y al final él dijo que déjalo así que el guaro tampoco no lo vamos a subir, que huevo Guartinelli. En la categoría del peor acontecimiento del año está en la número 5 está las drogas que se encontraron en la asamblea de diputados, en la número 4 está la locura de Do en que quería denunciar sobre las influencia a Martinelli pero al final él mismo se desinfló, en la número 3 está la metida de pata del chino de Julio Yao cuando hablará una cosa que no le gustó a Juan Carlos Suarela, en la número 2 está el arresto de Belgis Castro el ex ministro de educación y viene de un fracaso político y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está la niña Darienita cuando la gente pensaba que era Mónica Serrano y al final sale con otra y más cuando la mamá de Mónica estaba ansiosa de ver su retorno finalizó en una decepción en la categoría de la locura del año está en la número 5 está Martinelli va a sacar del parlacen a punta de patadas en la número 4 está la metida de pata del chino de Julio Yao cuando hablará una cosa que no le gustó a Juan Carlos Suarela en la número 3 el metrobús, en la número 2 está el metro y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está los magistrados escogidos de a dedo que le vale verga a los 70 restantes. En la categoría de la estupidez del año está en la número 5 está el mechudo de Murcia cuando habló que manchó el DMG a Bobby Velasquez y a Balbina y logró que los dos perdieran en las elecciones en la número 4 está la bola falsa del piedrero de Simón de Papal así que dice que estaba al lado de Ann Loret y la latinoamérica a Idón en la número 3 está el Mr. Pete Peter Jan Oliver el enseño el tucco a los G.A.s en vez de guiales y lo votaron del Mr. Panamá en la número 2 está la Miss Confucía que se confundió y en la número 1 la Rill, Rill, Rill está la mentira más grande cuando Telemedcom dijo que la pareja de panameños se encueraban dentro de un carro y resulta que fueron brasileros y eso es la falsedad de un noticiero.